¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar del Kun Agüero, que ayer anunció que abandonará el Manchester City a final de temporada. Y ese anuncio ha desatado una tormenta brutal. Es el primer gran culebrón del verano. Cuando yo pensaba que el primer gran culebrón del verano iba a ser Haaland o iba a ser Mbappé o iba a ser incluso el propio Cristiano Ronaldo. Llevamos hablando mucho de ellos tres, de Haaland, Mbappé y Cristiano, pero en poco menos de 18 horas el anuncio de Agüero ha originado un sinfín de rumores de todo tipo y muchos de ellos que desatarían un efecto dominó bastante importante en el primer nivel europeo. Ahora vamos a analizar todas las posibilidades que se han abierto y la que para mí es la que más fuerza tiene. Porque hay algunas que, hombre, yo entiendo que los medios de comunicación aprovechan la tendencia de un jugador para soltar el rumor, ganar unos clics, cuadramos los números que además a final de mes vienen fenomenal y pasamos a otra cosa. Pero vosotros sabéis mejor que yo que hay posibilidades u operaciones que no se van a llevar a cabo bajo ningún concepto. Pero ahora, como digo, vamos a ello. Antes decir, City, Agüero, 33 años. Va a tener el Kun cuando abandone el Etihad, 33 años. Va a tener un jugador que yo particularmente durante mucho tiempo soñé, si se puede decir así, con tenerlo en el Real Madrid. Desde aquella temporada 2011-2012, en la que llegó al Manchester City, con el que ha ganado cuatro Premiers. Durante bastantes años, diría cuatro o cinco años, siempre tuve aquel picorcito, aquel gusanillo de querer ver a la Kuna vestido de blanco. Ahora evidentemente no, porque considero que el Real Madrid tiene otras prioridades y si tuviera que fichar a un delantero de 33 años o más, me iría directamente a por Cristiano Ronaldo. Pero ahora el Real Madrid, como vosotros sabéis, y como ya es Manido, como ya es Sabido, es Haaland y es Mbappé. Agüero no entra ni siquiera en la quiniela. Repito, 33 años, Kun Agüero, cuatro Premiers en su palmarés. Un palmarés que a mi modo de ver es bastante pobre, entre comillas, para la clase de jugador que es y que podía haber sido, por cierto, el Kun Agüero. Yo además creo que Agüero ha sido menos de lo que podría haber sido. Se fue al City, una mezcla de dinero y proyecto deportivo que parecían que se daban la mano, pero al final el City no ha terminado de dar el salto, por lo menos en Europa. Veremos si este año Agüero se va de allí con una Copa de Europa bajo el brazo, pero hasta el momento y durante esta década que ha estado en el City, sí, ha ganado cuatro Premiers, que tampoco es que conviertan al City en el gran dominador o un dominador aplastante de la década en la competición doméstica, pero por ejemplo no ha catado una Copa de Europa. Yo creo que Agüero tenía techo más alto que ganar cuatro Premiers en diez años. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, entiendo que se diera cuenta de que era el momento de dar el paso porque aquel Atlético de Madrid no es el Atlético de ahora, no es el Atlético del Cholo, era un equipo de andar por casa, un equipo de competir en alguna Europa League, de rascar algún tercer o cuarto puesto en Liga, pero poquito más. Agüero ahí se dio cuenta de que había que dar el paso, se fue al City en una operación que yo en su momento podía ver bien, porque ya os digo, dinero, proyecto, pero luego yo creo que se encasilló en ese rol de vivir cómodamente en el City, de un salario bastante importante, y no aspiró a más, al menos deportivamente. Así que ahora a Agüero le queda un último gran contrato en la élite, y digo en la élite porque a lo mejor su retiro es en Argentina, en China, en MLS, en Qatar, no lo sé, pero en la élite como tal yo creo que le queda un último gran contrato, no le queda más. Y entiendo que querrá jugar en un equipo que aspire a hacer algo grande en Europa. Y aquí es donde vamos a ir a parar. Como os he dicho al principio, la noticia, o bueno, la noticia, el anuncio de Agüero de voy a abandonar el Manchester City ha desatado un abanico de rumores y especulaciones salvaje. Muchos de ellos un poco ridículos, un poco fuera de lugar, que de hecho ni siquiera los voy a rescatar, porque yo entiendo que mis suscriptores son lo suficientemente inteligentes como para yo no tener que alargar un vídeo bombardeándoles con nombres de equipos que en la vida van a estar en la órbita de Agüero o viceversa. Agüero nunca va a estar en la órbita de estos equipos. Porque te podría decir, por ponerte un ejemplo ridículo, que no he leído, pero para que os hagáis la idea, es que el Villarreal quiere al Kun Agüero. Ya, claro. Y el Valladolid, y el Elche, y el Huesca, y supongo que el West Ham podría querer a Agüero, el Olympic de Lyon... Pues hay una lista de nombres interminable porque, hombre, si no eres un top, top, top europeo, Agüero te encaja como anillo al dedo, porque no deja de ser un gran delantero. Pero es lo que os digo, yo considero que los suscriptores que hay en este canal merecen que yo comente algo más serio, que yo comente algo que se aleje un poco de ese clickbait exagerado o esa manera de aprovechar la tendencia de Agüero para generar rumores ridículos. Entonces, primero voy a ir descartando los que han ido sonando o los rumores que han ido apareciendo y que yo creo que no se van a dar. El primero, que lo estuve leyendo anoche, en varios medios de comunicación de segundo nivel. Yo por segundo nivel entiendo prensa sin gran nombre, más en plan marca blanca de rumores, 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 que vive exclusivamente de eso. Bueno, pues Agüero, Real Madrid. Ese fue uno de los movimientos que yo leí. Típico movimiento, de hecho, en el que no te hablan de cuántos años firmaría, de qué tipo de contrato tendría, de cuánto cobraría de prima por el contrato, etc. Agüero no va a venir al Real Madrid. Su tren ya pasó. Yo, repito, soy de los que, joder, ojalá hubiera venido al Real Madrid, pero Agüero no va a venir al Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tiene ahora mismo otras prioridades. La reconstrucción deportiva que quiere llevar a cabo Florentino Pérez pasa por futbolistas como Haaland y o Mbappé. Y repito, en el caso de que tuvieras que tirar de un delantero veteranísimo, te vas a por Cristiano. Siguiendo en Madrid, también he leído un poco por encima el nombre del Atlético de Madrid. Yo creo que Agüero tampoco volverá al Atlético de Madrid. Creo que es un sitio en el que él fue feliz, pero al que no va a volver. No por nada, sino porque el propio Agüero tiene otros objetivos. Me sorprendería mucho que Agüero deje el Manchester City y se vaya a un club en el que la era Simeone va a ir dando poco a poco los últimos coletazos y va a dejar de ser un aspirante serio, esto es opinión, evidentemente, muy personal, a la Copa de Europa. Es verdad que a lo mejor Agüero, si fichase por el Atlético de Madrid, llegaría a un club que acaba de ganar una liga, porque el Atlético de Madrid ahora mismo está en disposición de ganar una liga. Pero en Europa el Atlético de Madrid ha perdido fuerza. Este año, de hecho, se ha caído casi a las primeras de cambio sin plantarle cara al Chelsea y siendo desbordado en 180 minutos. Le faltan varios escalones para competir en Europa, como lo hacía, por ejemplo, en 2014, 2015, 2016. Por eso digo que Agüero, aparte de porque es una etapa que ya vivió, considero que su último gran contrato en la élite va a ser en un equipo que le pueda colmar sus aspiraciones de poder ganar una Champions League, que es algo que, supongo, él sueña, más allá de que lo pueda conseguir, como digo, esta temporada, justo antes de abandonar el Manchester City. Así que el Atlético de Madrid, tampoco. Por encima he leído nombres como Bayern Múnich, Borussia Dortmund, bueno, no tengo muy estudiado el proyecto deportivo de ambos, pero no me encaja. Agüero, por ejemplo, en un Bayern en el que su delantero veterano es el mejor 9 puro actualmente que hay en Europa, que es Lewandowski. No le vería ningún sentido, es algo que Lewandowski se levante mañana medio loco y diga, me voy de aquí, el Bayern pierda, de repente, un poder adquisitivo que le permitiera fichar grandes delanteros y tuviera que recurrir, pues, a Agüero, por ejemplo. No creo que vaya a Alemania. Y nos quedan tres opciones, que son las tres que, a mi modo de ver, más posibilidades tienen. Bueno, tres y un bonus, lo vais a entender ahora. Muy rápido. Las tres opciones que nos quedan. Barcelona, PSG y Juventus. Lo del Barcelona lo sabéis, se viene hablando desde, incluso antes de que La Porta fuera presidente o fuera elegido presidente. Es una de esas operaciones más o menos factibles para este Barcelona en el que se le salía la manta a la cabeza hablando de Haaland y compañía cuando no tienen dinero para ello. Ni siquiera ingresando por ventas tienen dinero para ello, porque por mucho que os cuenten otros canales, hay un tema de amortizaciones que el Barcelona, a día de hoy, es imposible que abarque. Entonces, un fichaje como el de Haaland, por ejemplo, no está hecho para el Barcelona. Vuelta de Neymar y demás. Bueno, os podéis imaginar que ni mucho menos. Tampoco. Pero, Agüero, futbolistas que terminan contrato, ahí sí el Barcelona puede meter la cabeza. ¿Por qué? Porque sí, va a cobrar una ficha alta. Tendrás que pagar una prima por el fichaje, porque evidentemente cuando un jugador de este nivel abandona su club gratis, tanto él como su representante quieren algo a cambio por el club al que van, es evidente. Pero bueno, es un fichaje que el Barcelona sí podría cometer. No puede coger a grandes jugadores de primer nivel en su último año de contrato, evidentemente. Primero, porque no los ofrece el mercado. Y segundo, porque otra vez se saltaría el tope salarial. Pero sí que es una opción. El PSG es la otra. Está haciendo otra vez un proyecto para seguir compitiendo en Europa. Neymar seguirá abanderando ese proyecto. Agüero debe saber que vaya donde vaya él no va a ser la estrella. Puede ser una de las estrellas, pero no va a ser el foco sobre el que poner todo. Y con Neymar como estrella, Mbappé, evidentemente como una pieza importante, pero que se va a sustituir en breve, si no es este año o es el siguiente, Agüero podría encajar en el proyecto parisino. Habría que ver qué pasa con Icardi, que no está jugando del todo mal, pero está lejos de ser ese Icardi que brillaba en el Inter. No me extrañaría que el PSG, si llegan ofertas, pudiera dar salida a Mauro. Pero sí, como he leído por ahí, es una opción interesante para el club parisino. Y la última, que esta sí que me ha sorprendido más, que la he leído en algún medio italiano, la Juve. No lo esperaba, pero sí que puede cuadrar. Veremos cómo acaba lo de Cristiano Ronaldo, si finalmente se va, si decide quedarse, no lo sé, pero si Cristiano Ronaldo se va de la Juve, deja un hueco bastante grande, tanto a nivel goleador, porque marca un volumen de goles por temporada muy alto, como económico. Eso sí que es un alivio para la Juve, que le permitiría afrontar fichaje o contratación de grandes futbolistas. Y ahí entraría Agüero. Te quitas a Cristiano Ronaldo con su ficha de 31 millones de euros, traes al Kun Agüero con una ficha bastante más baja, vas a poder pagar la prima y vas a poder meter a un delantero de primer nivel, que seguramente no te llene el volumen goleador de Cristiano Ronaldo, pero es que a día de hoy, salvo que quieras fichar a Haaland, o quieras fichar a Mbappé, o te puedas permitir el lujo de fichar a Lewandowski, nadie te va a llenar ese volumen goleador, porque Cristiano Ronaldo es un futbolista único, aunque esté ya en los últimos años de su carrera. Así que esas son las tres opciones reales de cara al futuro del Kun Agüero. Barcelona, PSG y Juventus. Y luego está el bonus, que es un movimiento que se está empezando a hablar mucho, que se está empezando a mover y que podría tener su lógica, y es que Agüero iría donde vaya Messi, por aquello de poder compartir vestuario. No sé qué tipo de relación tienen, evidentemente yo estoy bastante lejos de conocer la relación personal que pueda tener el Kun con Messi, por lo que he leído algunas veces a Agüero y tal, para que se llevan bien. Y sería interesante saber si ese bonus, como yo digo, tiene relevancia. ¿Por qué? Porque a día de hoy yo entiendo que la posibilidad de futuro de Messi es Barcelona o PSG. Entonces me cuadraría dentro de las propias posibilidades también de Agüero. Que Agüero diga, si Messi se queda en el Barcelona y es posible, o el Barcelona puede económicamente, yo voy al Barça, porque no olvidemos que el Barcelona, si mantiene a Messi, lo del tema del tope salarial y el tema económico ya va a andar muy pillado. Y si Messi, por el contrario, va al PSG, que obligaría alguna salida importante del PSG, me podría ir con Messi al PSG. Es un movimiento que yo creo que se podría dar. Ese bonus, más allá de que Barcelona, PSG y Juventus partan como favoritos para llevarse a Agüero, ese bonus también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente porque la ficha de Messi también puede arrastrar a la de Agüero. Y cuando todo esto se empiece a mover, se desatará un efecto dominó del que ya hablaremos en próximos vídeos, porque evidentemente el Manchester City va a tener que fichar. Ha sonado Harry Kane. El propio Haaland también está sonando para el City, aunque Mino Rayola no creo que sea muy partidario de llevar a su representado junto con Guardiola, porque de todos es sabido que la relación entre Rayola y Guardiola no es que sea nula, es que no se puede ni ver. Así que es un movimiento que me costaría ver claro. Pero evidentemente, si Agüero se va del City, el City tendrá que fichar. El Real Madrid también estará atento a los movimientos que se vayan produciendo en el mercado. Siempre que hay grandes movimientos entre clubes importantes de Europa, se desata un efecto dominó. Si Harry Kane, como parece ser, quiere abandonar el Tottenham y Agüero abandonar el City. Veremos si no hay un poquito de puente aéreo ahí en Inglaterra. Veremos también qué pasa con Haaland, aunque doy por hecho que su futuro está en el Real Madrid, más que nada porque todas las informaciones así lo acreditan. Pero como digo, y como bien titulaba el diario Asia esta mañana, lo de Agüero va a ser un terremoto. Una vez empiecen a mover las piezas, va a haber un efecto dominó en el que muchos grandes delanteros van a estar implicados. Otra cosa es cuántos de esos grandes delanteros se muevan de sus respectivos clubes o permitan que la prensa haya acertado con esas especulaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle al like si os ha gustado. Suscribiros si todavía no lo estáis, que ya hemos superado incluso los 1.050, 1.060 suscriptores. Estoy la mar de contento por ello. Muchas gracias a todos y como suelo decir siempre, nos vemos en el siguiente.